La Federación de Transporte Socialista de Venezuela denunció que actualmente mafias corruptas vienen usando el nombre de dicha organización para estafar al pueblo. Venía denunciando a través de esta prestigiosa televisión como es Katia TV que hay una banda organizada que hace vida a los alrededores de la Plaza Bolívar, cerca de la Cancillería, donde tenemos unos ciudadanos que han tratado de penetrar nuestro sistema de seguridad de la Federación FETRABEN y de las otras organizaciones que hacen vida en este lugar. Estas personas nos han estado, como se dice, han estado induciendo y han estado practicando el delito y están inmersos en los delitos de hecho punible. Estas personas se están dedicando a solicitar sumas de dinero en nombre de las federaciones. Hizo un llamado a los organismos de inteligencia y seguridad del Estado para que actúen y se aboquen a tomar acciones contra estos grupos de delincuencia organizada. Entonces le hago el llamado a los organismos de seguridad para que nos presten la colaboración y nos presten el debido proceso para que estas personas que están haciendo vida alrededor de la Plaza Bolívar ya ellos sean capturados porque están cometiendo la flagrancia en diferentes delitos. Enfatizó que desde la Federación trabajan por garantizar la entrega de estas herramientas de trabajo para el bienestar del pueblo. Aquí no estamos hablando de demagogia, aquí estamos hablando de hecho. Aquí estamos hablando de que tenemos un gobierno revolucionario, que tenemos un gobierno que está dando un financiamiento para que tengamos las herramientas de trabajo y gracias a la empresa que yo represento como abogado de la empresa Tragomal, en representación de ellos, me sumo a esta causa para que a través de esta empresa que se le está dando como se dice el beneficio a estas personas que se le está cubriendo un 50% del costo del vehículo.